Un empate contra Borussia y una derrota contra San Isidro de Heredia fueron los últimos 12 resultados de PZ Futsal en casa. Estos malos resultados los quieren dejar atrás este sábado cuando les toque otra vez en territorio propio, ahora contra Herediano Barrio Peralta. Los generaleños llegan con todo en este partido, luego de ganar como visitantes ante Joma Extremos. Para volver a trabajar allá en Pérez y que nos ha costado más allá que aquí afuera. El técnico tiene claro que para este compromiso tienen que trabajar mucho si quieren los tres puntos, que son vitales en el intento de seguir dentro de las primeras cuatro posiciones. Y no, vamos a trabajar esta semana para sacar ese resultado allá y seguir sumando a tres. Recuerde que este gran partido PZ Futsal contra Herediano Barrio Peralta, usted lo verá en vivo aquí en Televisora del Sur, Canal 14.